Música Y les habla el doctor Lissima Gochade Médico, cirujano, abogado, notario, torólogo, brujo, hechicero, borracho, pendenciero, jugador y el hombre más cotizado de las mujeres, la tajona de Managua La leyenda dice que la serrana murió de la avenida de Santo Domingo a Managua fue cuando llegó ese sacerdote y ayudó a Santo Domingo en una casita de paja en una casuchita de paja entonces él miró de que a Santo Domingo había que hacerle una ermita o bien una iglesia entonces Santo Domingo echó su primer viaje a Managua a la iglesia de Veracruz con el fin de recaudar fondos para su iglesia o bien cuando menos para su ermita entonces ahí comienza la tradición del viaje de Santo Domingo hacia Managua la cual todavía estamos en la tradición Música Música Lissimaco Chávez es reconocido hoy en día por su legado su devoción, tradición y dedicación uno de los personajes más populares de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán a pesar de llevar 13 años de muerto la tradición heredada a su familia está viva más que nunca Música Desde el fallecimiento de Lissimaco Chávez sus nietos Raymond y Franklin Oporta Chávez continúan con cada una de las actividades que el tradicionalista realizaba con mucho fervor al patrono de los managuas Realmente esta es una tradición de que a él le costó tanto porque realmente le costó mucho llanto, dolores de cabeza, desvelos, todas esas cosas y eso no lo vamos a dejar perder nosotros nosotros lo miramos a él más pequeño yo ya tengo ahorita 31 años, verdad y lo miramos a él de que en vez se le decía, mira el barco no va a llegar a San Judas que mira Santo Domingo no va a bajar a Managua entonces todo eso venía a él y ya se ponía no podía dormir, un estrés que él tenía Aquí estamos prácticamente emprendiendo lo que Lissimaco Chávez nos dejó esta tradición tan hermosa como es la festividad de Santo Domingo ya de hecho nosotros somos herederos somos nietos y pues aquí nosotros vamos heredándoselo esto a nuestros hijos y esto viene en una cadena y esto es algo muy bonito que siempre mi abuelo nos decía no me dejen caer mi tradición ese era el dolor de cabeza de él porque esta tradición le costó muchísimo a él Lissimaco Chávez también fue reconocido por la elaboración de la famosa chicha de las siete quebradas cuyo ingrediente principal era el agua que utilizaba para bañarse don Lissimaco y otros que no se revelan Brindar lo que son 5 mil platillos típicos eso es en base pues que matamos tres cerdos hacemos 300 libras de pollo al cerdo le sacamos frito, chicharrón, moronga, cabeza, chancho el cual pues esto es repartido la noche del 31 de julio al igual pues que es la tradicional chicha de las siete quebradas como siempre él siempre la hacía aquí estamos los herederos de la tradición repartiéndola para que todos los managua vengan a disfrutarla esta chicha es a base de fruta es una chicha muy deliciosa, muy sabrosa es a base de piña, ingible, coyolito, canela, clavo de olor y pues lo fundamental, los calzoncillos que siempre ahí los tenemos reposando para que ese toque que le da esa chicha al pueblo pues para que se vengan a deleitar es algo incondicional pues y ahora que yo me estoy bañando junto con mi hermano ahí estamos echándole el agua y se la echamos posteriormente pues es repartida la chicha ahora somos dos nietos de Lysimaco Chávez que llevamos esta tradición y la cual nosotros también igual nos bañamos llevamos su herencia verdad y llevamos lo que es lo que no puede faltar los calzoncillos de Lysimaco Chávez que eso es lo que le hace que fermente más la chicha Lysimaco Chávez era nativo de Diriamba sin embargo se enamoró de la milagrosa y diminuta imagen que le ocurrió de muchas enfermedades en diferentes ocasiones a la edad de los cuatro años verdad sufrió de una enfermedad que se llamaba roncha cariba verdad esa roncha cariba era como eran como manchas en forma de moneda una vez de que esa roncha llegara a lo que era el intestino él tenía, o sea, él fallecía ahí es donde surge verdad aquella situación de que piensan de que Santo Domingo llegó en forma de un cortero entonces a veces llegó ese señor llegó un señor cortero y ofreciéndole productos a mi bisabuela por decirlo así entonces el cual ella le dijo mira hijo le dice lo que yo ando buscando vos no lo tenés le dice y que es señora le dice nosotros andamos yo ando buscando que mi hijo se me va a morir él tiene una enfermedad le digo que nadie sabe pues que tiene cura entonces viene la situación de que mire prácticamente se lo enseñó a mi abuelo al señor entonces mire le dice yo ando un jaboncito le dice un jaboncito que este jaboncito es bien efectivo y en cuanto me lo va a dar le dice se lo voy a dar en un córdoba en aquellos tiempos se pagaba por centavo pero no se preocupe se lo voy a dar en pago pero es que ahorita yo no tengo le dice mi bisabuela viene la situación de que se lo agarraron yo voy a pasar la próxima semana usted va a ver cambio ya dentro de tres días usted ya le va a ver cambio al niño viene la situación de que bueno pasó el primer día segundo ya el tercero cuarto ya le vinió dando cambio viene la situación de que prácticamente Lissima Cochave se curó de esa enfermedad y el señor nunca volvió a pasar pero mi bisabuela ella era bien devota de Santo Domingo entonces ella dijo de que había sido Santo Domingo quien había llegado a tocarle la puerta para sanar a Lissima Cochave a su venida a Managua Lissima Cochave se propuso seguir con la cultural tradición que su madre le había dejado sin embargo en 1961 pasó algo inesperado la procesión de Santo Domingo sería cancelada fue entonces que él decidió extraer la pequeña imagen del santo en la iglesia de las sierritas a fin de realizar todo el ritual de la fiesta motivo por el cual fue encarcelado y posteriormente excomulgado desde esa fecha Lissima Cochave se convirtió en el principal defensor de las fiestas patronales agostinas y fue la figura central en muchas de las celebraciones salvo cuando estuvo preso por su osadía y además por sus diferencias con el régimen somocista Lissima Cochave se da a conocer en 1961 cuando la guardia somocista no quería dejar venir la imagen de Santo Domingo hacia Managua el cual pues Lissima Cochave venció eso y pues ahí tuvo que sacar la imagen a como diera lugar ya sea él decía le costara la vida o la muerte él se le entregaba a Santo Domingo mi abuelo fue una persona de que le demostró fe, amor y fervor religioso a Santo Domingo y en base pues a la tradición que él traía pues él iba mejorando estas festividades además según nos contó su nieto Franklin años más tarde Lissima Cochave dos veces más la imagen pero no porque querían cancelar la procesión sino porque él quería llevárselo a su casa nuevamente fue de esa manera y tras innumerables gestiones que logró que se velara el santo en San Judas y así Lissima Cochave pasó a convertirse en el velador oficial de Santo Domingo y San Judas en la última estación antes de su llegada a la iglesia de Santo Domingo en la capital a poco más de una década de su muerte la imagen del Isímaco sigue vigente él luchó por conservar y mantener viva una cultural tradición el legado sigue vivo en manos de su esposa Isabel López sus hijos nietos y cientos de nicaragüenses que año a año cada primero y 10 de agosto celebran a Santo Domingo de Guzmán el santo patrono de los managuas unity triangular de la iglesia cristia 厚 el es es se en